Muy buenas amigos y amigas de Soporte TI Mi nombre es Pablo Martínez y aquí estoy haciendo vídeo el sábado Porque he tenido una semana bastante complicada con el Pro A ver si me acuerdo al final del vídeo os lo comento Vamos a continuar con el tema de MicroTik Vamos a realizar la instalación con la ISO en Hypervi Bien, vamos a la sección de software de MicroTik.com Y aquí sencillo, vamos a descargar la ISO X86 De acuerdo, no está en X64, X86 Aquí lo tenemos, de acuerdo Así que iríamos a Zimage y descargaríamos esta Ok, si queremos hacer el laboratorio igual que yo lo estoy haciendo De acuerdo, esta de aquí Bien, una vez descargado sencillamente vamos a nuestro Hypervi Le damos a nuevo, una máquina virtual Le damos aquí que tal Y yo por ejemplo voy a llamar MicroTik Instalar ISO O install Install ISO, yo que sepa A ver que lo estoy haciendo desde la ISO De acuerdo Y aquí pues vamos a ver un momentito Bien, perfecto Que tenía que comprobar la ruta Y digo, mientras que comprobo la ruta No me lío aquí con el tema del vídeo Ya está, la ubicación aquí Y siguiente Generación 1 Vale, sencillito Cantidad de memoria Pues yo que sé, 128 MB Por ejemplo, si va a tener de sobra Conectado, no conectado De acuerdo, esto sabemos que luego lo tenemos que cambiar Y aquí 127 GB Pues no, 1 GB Con 1 GB está más que de sobra Le damos a siguiente Instalar un sistema operativo desde un CDVD de arranque Instalar un sistema operativo desde un disco de arranque Nos vamos a instalar desde una ISO Y yo ya tengo aquí mi ruta preparada Si me permites Gracias Genial Vale, yo tengo aquí ya mi ruta preparada Siguiente Vale, pum pum Finalizar Con esto ya hemos creado la máquina virtual No hay más preguntas No hay más movidas Vale, esto me gusta a mí de HyperBi Que no te está haciendo perder el tiempo Bueno Este lo quitamos Vale, aplicamos el cambio Y aquí agregamos un adaptador de red heredado Vale, perdón En agregar hardware Aquí, agregar Ok, y aquí pues sencillamente lo conectamos a la WAN Si yo lo encuentro La de dominio WAN Vale, aquí está No sé si tendrá IP o no tendrá IP Bien En principio así La máquina virtual debería de funcionar Aquí en BIOS Le decimos que arranque desde el CD De acuerdo Para que arranque la instalación Abrimos ya nuestra máquina virtual Y vamos a ver si podemos proceder Con la instalación del sistema Si no tenemos ningún detallito Vale, en principio sí Lo adding drivers Genial Perfecto, ya lo tenemos aquí Bien, proceso de instalación Lo hemos visto en VMware Pero bueno Si estamos viendo la saga O la serie de vídeos Perdón De Hyper-V Explicamos rápidamente Puedes moverte con la P y con la N De acuerdo Le doy a la N va para adelante Y con la P va para atrás De acuerdo Con las flechas también podemos movernos Y con la barra de espacio Podemos ir marcando los paquetes Que nos interese instalar Que queremos instalar todos Presionamos la letra A Que queremos instalar lo mínimo Presionamos la letra M Que ya queremos instalar Presionamos la letra I Todo bien ahí Solo estoy traduciendo Y que queremos salir de la instalación Presionamos la tecla Q Yo voy a instalar todo Así que presiono la tecla A Luego la tecla I Y ahora presiono la Y Porque abajo Si nos fijamos Nos tenemos que ir fijando En las partes que se mueven del vídeo ¿Vale? Por aquí está ¿Vale? Do you want to keep the card? ¿Vale? ¿Qué está diciendo? Si tuviéramos una instalación anterior Diría ¿Quieres guardar lo que tenías antes? ¿O no lo cargamos todo? No lo cargamos Yo voy a decir Do you want to keep all... Sí ¿Vale? Keep Keep Ya está Y continúe Yes Yes Y ya está Se instala y ya está Vemos que no Está muy complicado esto ¿Vale? Un proceso de instalación bastante sencillito Lo estoy explicando yo Y llevo cuatro minutos Imagínate si cuando tú ya controles esto Lo que te va a costar instalar un micro tick En un Hyperviso Te va a llevar tres minutos ¿Vale? Tres minutos Bien Detalle Detalle Que yo ahora tengo que expulsar esto ¿Vale? Y ahora por restablecer ¿De acuerdo? Ya hemos quitado el tal Y ahora pues sí Ahora ya va a arrancar el sistema ¿Vale? Pero bueno Como vemos un proceso de... Venga un micro tick En cinco minutillos lo tienes Te metes en la web Se descarga Porque también se descarga rápido Configuras tu máquina virtual Y a currar Bien Yo voy a acceder aquí Pum pum ¿Vale? Le decimos que sí Que queremos ver el tal El contrato Esto De vez en cuando darle un vistacillo Tampoco viene mal ¿Vale? Yo ya me lo he leído Le doy a la Q Enter Y ahora por ejemplo IP address print A ver si aprendo a escribir IP... IP address print Bien No tenemos Interface print Vamos a ver si tenemos Interface A ver si soy capaz A saber lo que estoy escribiendo Con el teclado este Nuevo Interface Print ¿Vale? Sí que tenemos Un interface ¿Qué pasa? Pues bueno Como estoy haciendo pruebas Con mi máquina Pues he desconectado ahora El adaptador al que está conectado No está obteniendo Ni está ofreciendo ninguna IP Por lo tanto Tendríamos que hacer Estas configuraciones a mano Como ya comentaba O bueno Si no lo he comentado Aprovecho para comentarlo ahora Ya las configuraciones generales Como establecer la IP Como tal Todo esto Lo vamos a ir viendo Ya después En general Para ya sea Un microtech físico O uno virtual ¿De acuerdo? Pero ya no voy a seguir Trabajando los vídeos Simplemente La parte De la instalación Es la que quiero trabajar así Y bueno Aprovecho los últimos minutos Del vídeo Para recordar Y para Deciros Informaros Que ya tenemos Un nuevo nivel de suscripción En Soporteti.pro El nivel mini El nivel mini Que está muy interesante Aquí lo tenemos Os lo voy a marcar Por solo 35 euros Te da acceso Durante 30 días A los foros A la comunidad social A los vídeos exclusivos Y además A 6 descargas Luego la renovación Es de 12 euros Y cada vez que renueves Tendrás acceso A otras 6 nuevas descargas Es una promoción Puntual Pero que si veo Que tiene Bueno pues Una buena acogida Por vuestra parte Y que os interesa Y que hay bastantes Suscripciones Tal vez La pueda mantener Y no sea algo Temporal Así que Si te interesa Suscríbete Por el precio De un pack de vídeos Tienes acceso A 6 Y luego solo Por 12 euros De renovación Acceso A 6 nuevas descargas Cada 30 días Sin olvidar El acceso a los foros A la red social interna Y a todos Los vídeos exclusivos Un saludazo Amigos Amigas Compartid esta información Echadme una manita Y nos vemos muy pronto En un nuevo Vídeo tutorial Esta vez le toca Virtualbox Como instalar Microtik ISO En Virtualbox Lo veremos Bastante más sencillo De lo que podáis pensar Un saludo Hasta luego Hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!